Se dice claramente que es un congreso de hombres libres, que deben votar a aquellas personas naturales, es decir, los nacidos, sin distinción de clases sociales, la famosa división de clases de casas, indios, españoles, criollos, les hizo desaparecer totalmente. Decía que todos los que tenían que estar habilitados para los otros y encargaban a las personas de los cabiertos de las libias, a los jueces comisionados y a los jueces de la distancia a colocar y a facilitar al máximo la votación, el proceso de votación. Y pues aquí existe la repartición proporcional, es decir, la proporcionalidad de la representación. Las ligas y partidos, como se llamaban entonces, a los distritos del interior, votaban, teniendo, o eligiendo, a sus diputados de acuerdo a la cantidad de habitantes. Y, como más curioso, si me permiten ustedes, porque es una cuestión muy rara, que me venció, que hace mucho tiempo el doctor Eduardo había mostrado que ha pasado muy rara. Es decir, uno de los encargados del proceso electoral pregunta a las autoridades y los diputados tenían que venir aquí, a la asunción, cansados. O ponían en el caso. La respuesta fue, conmigo. Esa situación, respondieron los convocantes, no va a alterar en absoluto la proporcionalidad y su votación. No es que se realiza la interpretación de que no estaban ahí, o cumplían. De manera que, se fijan ustedes, que se facilitó nuevamente la convocatoria de sus mil diputados que se reunieron en el Convento de la Merced, que finalmente dieron el firmamento de unidad de todos los profesores. Entonces, desde ahí, obviosamente, la República del Paraguay está en el Convento de las Naciones Unidas. Muchas gracias.